La rueda de prensa esta es sobre todo para informaros sobre la reunión que tuvo lugar en Aranjuez y sobre los trámites que estamos realizando. El estar dentro de la red de destinos turísticos e inteligentes para Villena es muy importante. Como sabéis, somos el primer destino turístico interior que forma parte. Ahora ya destinos turísticos inteligentes y sostenibles. La S ya empieza a aparecer también en la nomenclatura. Para nosotros fue importante porque venía después de un trabajo continuado de trabajar en el posicionamiento de Villena como destino turístico. Cuando la gente habla de posicionar a nivel turístico, ahora que estamos también en campaña electoral y que todo el mundo habla de turismo, para posicionar algo primero tienes que tener un producto. Ya en lo que hemos estado intentando trabajar y en lo que hemos trabajado durante estos últimos años. En hacer que Villena fuera de verdad turística, que tuviera producto, que tuviéramos algo que vender, que era solamente tener los recursos. En este momento, en el que ya teníamos los recursos, en el que se estaba trabajando para que un mayor y menor de personas vinieran a visitar, en el que se está hablando para que la ciudad tenga cada vez más que visitar, más que disfrutar. Y en el que el sector privado también está trabajando de la mano, creando en la astronomía, con el tema de bodega, el tema también de alojamiento. Hay que recordar que en los últimos años han sido cuatro los alojamientos rurales que se han abierto en Villena y que están funcionando. Y eso también es importante ver cómo el turismo es un motor de desarrollo económico. En todo este tiempo, veíamos que cuando solicitamos a Legusi, cuando se hizo todo ese mapa de necesidades de Villena y esos talleres con la ciudadanía para Legusi, veíamos que hacía falta también ir de la mano de la tecnología. Sobre todo se aplica para... Una de las ramas que tenía sobre todo tenía que ver con toda la modernización y la tecnología. Cuando apareció el tema de Legusi, fueron muchas las empresas que nos reclamaron que querían que contratáramos con ellas, temas de nuevas tecnologías y vimos que nos trataba un plan estratégico. Al hablar con Inbatur, que nosotros lo que le queríamos era que nos ayudara para hacer una línea que no fuera solamente inversiones porque hay dinero y no sabemos invertir, sino que hubiera un plan de desarrollo. Nos hablamos de la red de turismo inteligente y cuando quisimos entrar. Y sí que teníamos que tener como un apellido, ¿no? Hay ciudades que trabajan con playa inteligente, ciudades que trabajan, por ejemplo, en Estrada, con lo que es turismo de naturaleza inteligente y para nosotras era muy importante el tema de accesibilidad. De hecho, pensamos que nuestra línea tenía que ir por ahí. Se está trabajando para que Villena sea una ciudad más amable, desde distintas concejalías y era algo que para nuestro equipo de gobierno era importante. Con el plan de movilidad, con el plan de igualdad, con el plan de inmigración, una ciudad que fuera para todas y para todos. Con el tema de accesibilidad se había trabajado sobre todo en lo físico y aquí tenemos a mí, a quien le damos las gracias porque han estado asesorándonos desde el principio y nos han ayudado a abrir mucho la mente, ¿no? Cosas que para mí eran accesibles, como era el recorrido para subir al CRV, veíamos que aunque se pudiera ser accesible, solamente la inclinación de las calles no permitía que una persona con movilidad reducida pudiera ser autónoma, ¿no? Y el ir con ellos de la mano nos ha ayudado mucho. Ya que tenemos todos los recursos turísticos accesibles, excepto el pastillo, teníamos que empezar en otra línea. Ya en la que estamos trabajando se hicieron grupos de trabajo con el empresariado y con asociaciones y en estos momentos nos invitaron a esta jornada en Aranjuez, en el que había un destino de los 60 que conforman la red a nivel nacional, estuvimos con Segitú, que viene desde la Secretaría de Estado del Unismo y que están llevando todo este tipo de trabajos. También estaba la Federación Municipal de... la Federación de Municipios y Provincias y, sobre todo, para nosotros fue importante el tema de las buenas prácticas, porque se nos pidió que explicáramos las buenas prácticas y porque un destino de interior, un destino como Villena, estaba en la red de esta red. Pero sobre todo lo que hablamos fue de por qué habíamos llegado con el tema de la EDUCI, lo que acabo de contar, y para nosotros, los objetivos con los que trabajamos, porque ahí se trabaja con los objetivos del milenio, con los objetivos de sostenibilidad, por eso la S. Veíamos que los objetivos con los que trabaja la red, con los que trabaja Segitú, tienen mucho que ver con nuestros objetivos de la EDUCI. De hecho, trabajamos con lo mismo, con buscar una economía bajo nivel de emisión de carbono, con mejorar el acceso y el uso y la calidad de las nuevas tecnologías, con conocer las necesidades de los turistas y ciudadanos y ciudadanas en tiempo real, con conservar y proteger el medio ambiente, con promover la eficiencia de los recursos, con poner la tecnología al servicio del residente y del turista y con generar nuevos productos y servicios turísticos. Como todo se iba en nuestra línea, es por lo que se nos pidió que fuéramos comentando lo que estábamos haciendo, por la experiencia virtual del Castillo de la Atalaya, que no es solamente una fotografía, sino que os invito a que os lo podáis descargar desde la página de turismo que estará, yo creo que ya está, la nueva página de turismo que ya la tenemos en marcha. Y está, porque es una visita vía de 360 grados, tenemos a Samón Haciendo esta visita con 360 grados del Castillo para aquellas personas que no puedan subir al Castillo. Nuestro Castillo no va a ser accesible, tenemos que trabajar con lo que tenemos y en aquella época el tema de la accesibilidad, al revés, es inaccesible porque se hizo para que no pudieran acceder, ya en su misma estructura. Entonces es el primer Castillo por lo que hemos investigado, el entrenamiento que tiene esta experiencia virtual 360 grados. También con los Canvas que estamos trabajando en Facebook, porque sabéis que nosotros en turismo trabajamos con palos y cañitas, como se dice, intentamos ir a algo que sea sostenible y Facebook tiene esta aplicación de Canvas que se ha estado utilizando en las fiestas de medio y en las fiestas de morro y cristiano, que da muchísima información para las personas que nos visitan y también permite que luego se pueda obtener más servicios y más información tanto de lo público y de lo privado. La gamificación, que también se está utilizando ya en la turística, también cuando hablamos de turismo para todos, también hablamos de niños, hablamos de familia y otras acciones en las que hemos trabajado es la renovación de la página web, que es una página web mucho más intuitiva de lo que teníamos. Aquí hemos trabajado con telémaco, con quien trabajamos en la página web y con quienes estamos muy contentos porque siempre van por delante y nos ofrecen unos servicios que a veces ni siquiera pensábamos. Cuando hablamos de accesibilidad nos ofrecieron el plugin este de nuestro conjunto. Es un plugin que le das y se puede cambiar tanto el tamaño de la letra como cambiar el contraste de la página web para ser las personas que no pueden, que tienen problemas de visión o que no pueden, necesitan objetos, cosas, pueden aumentar la letra para ver mejor. Además también hay un apartado que es de turismo accesible en el que comenta las cosas que tiene cada momento, si es accesible o si no, las características que tiene. ¿Hay para hacer ese apartado de turismo accesible en colaboración con nosotros de David? David Luis Manzana de Padilla Bueno, yo ser hacía la falta de turismo en el que el at RT. Sabes que siempre hemos comentado que preferimos que trabaje con nosotros más que para nosotros, porque trabajar con nosotros al final logramos ser más eficientes. Vosotros entendemos que no podíais, como comentábamos antes, esta venta de la discapacidad visual, auditiva, física. Y yo creo que todo lo que se puede mejorar, por vuestra parte, que lo que se está viendo, será para realizar realmente temas como el castillo. No se puede mejorar, pero hay que buscar una alternativa de que el que quiera visitarlo pueda hacerlo de esta manera. En lo que respecta al turismo, creo que siempre habéis estado ahí. Creo que es importante el que viene adentro de estar en esta red de confianza a la gente que puede venir desde fuera, las personas con discapacidad, con movilidad reducida. Muchas veces no nos podemos enfrentar a diferentes hombres. Entonces, tener una página web que empieza siendo accesible, de poder mostrar cómo se está trabajando, mostrar distintos puntos o zonas que se pueden visitar y que son accesibles, es un atractivo para las personas con discapacidad. Siempre remarcamos lo mismo. Al final, muchas veces, se nos termina viendo más como un gasto y como un ingreso. Yo retomo las palabras de José Antonio, que son nuestras, son del colectivo de la discapacidad, de que no hay que vernos como un gasto, sino como un ingreso. No viajamos solos, viajamos con familia, viajamos con amigos. Sí que hay pequeños detalles que se escapan a lo mejor un poquito del ayuntamiento, pero que bueno, desde Concentre, desde Tamir, estamos tratando de mejorarnos. Sabemos que os tenemos ahí para ir de la mano, como lo que puede ser nuestra estación de tren, en la que ya estáis trabajando para que sea accesible. Hemos pasado también en la tendencia de mujeres a nuestro lado con el tema de los cercanías. Y también no todo el mundo que viene a Villena va a preguntar en Villena. Gente que puede venir a Alicante y que, habiendo un servicio de transporte que lo pueda traer a Villena, evidentemente, por parte de los atractivos que puedan desplazarse. El transporte interhumano, digo importante, lo que es el tema del tejido empresarial. Creo que hay que hacer confianza a nivel de restauración, a nivel de hospedaje. Hay que pensar también en accesibilidad. Creo que esta página web debería añadir todo este tipo de comercios, todo este tipo de restaurantes, que son accesibles para que cuando venga una persona no tenga paz. Se está trabajando en los aparcamientos. Creo que es un trabajo bastante importante que una persona que venga a Villena, que cualquiera se mueve con GPS, pueda saber en todo momento dónde pueda aparcar, o cuando quiera visitar un museo, cualquier cosa en Villena sepa dónde puede tener ese aparcamiento. Como digo, creo que es más importante el que se ha dado, sobre todo el de colaboración. Más fácil y creo que mucho más eficiente. Voy a aclarar un comentario. Hablando de que el apartamento están haciendo un trabajo muy interesante con el tema del apartamento. El Ayuntamiento no tiene un mapeado de qué apartamento para personas con movilidad reducida. Estos apartamentos, hacemos con la señalación, de dónde están. No tenemos ni mapa de dónde hay y dónde no hay. Y desde a mí, Fernando, junto con Fran Brown, la persona que me lleva a las redes, están haciendo este mapeado día a día de estos apartamentos para poder situarlo en el Google Map que tenemos en Turismo y que se hace desde la página web, para que cualquier persona pueda ir y además con todas las herramientas que tiene Google pueda dirigirse hacia él. Y es un trabajo que ya os digo, se está haciendo día a día porque cada día se encuentran un nuevo aparcamiento y nos sorprende, ¿no? Sí, bueno, en serio, lo fácil ya es hablar, en serio, pero bueno, sí hay que hacerlo, se va haciendo. Y creo que lo importante es, al final, conseguir que aparezcan los próximos aparcamientos. Insisto, creo que se está haciendo un trabajo importante. Hay determinadas actividades que todavía tenemos que ir pendientes de contar con nosotros. Muchas veces hablamos de cuando llegan fiestas patronales. Yo creo que el transmitirlo a la ciudad de Villena, que haya determinado el aparcamiento de los sitios, que haya determinado las zonas accesibles para las personas que quieran utilizarlo, es importante. Tenemos que darle un paso más en que esta información pueda llegar a cualquier persona. Si sea a través de la página web que se está haciendo, creo que sería un paso importante para que cualquier persona que quisiera visitar Villena, que tuviera movilidad reducida, lo tuviera fácil. Él no tuviera que dudar si va a poder venir o no.